El Ministerio de Sanidad ha dado a conocer los datos sobre la evolución de la pandemia de coronavirus de hoy lunes, jornada en la que ha dado comienzo la fase cero del desconfinamiento en toda España. Datos que reflejan una notable caída en cuanto a los nuevos casos de COVID-19 se refiere, ya que se han registrado 356 en las últimas 24 horas, siendo el número total de contagios de 218.011. El número de fallecidos se ha estabilizado por segundo día consecutivo, ya que baja de los 200, siendo el número total de muertos por causa del coronavirus de 25.428, 164 fallecidos más en las últimas 24 horas. Los pacientes que han sido dados de alta desde que se iniciara la pandemia alcanzan a día de hoy los 121.343.